Perdón, hoy es un día muy sagrado, un día de madre, un día inolvidable, un día de eso que llegan para quedarse como se ha quedado ella en el fondo, en lo más profundo de mi alma, clavada muy adentro de mí. Allí está el recuerdo inolvidable de una madre, de una madre que supo darlo todo en cambio de nada, todo el amor que puede dar una madre lo entregó ella en cuerpo y alma a todos sus hijos. La niña, Carmen María Cruz, mi madre, wow, cuánto la amo, porque no he dejado de amarla jamás en la vida. Yo hoy me levanté pensando, como siempre, como todos los días del mundo, en mi madre. Y escribí así este pequeño poema para mi madre. Oh, madre querida, qué orgulloso me siento de tu paso por la vida. Recuerdo aquella tarde que tus ojos verdes se cerraron y entre llanto y tristeza sentí que el mundo se me iba encima. Y tú y tu madre estaba como una hada dormida y de repente tus ojos se cerraron. Luego, al paso de uno minuto, tus ojos se abren de nuevo. Tus ojos verdes, un poco cansados y apagados. Oh, madre querida, y allí, frente a ti, estaba mi hijo, mi hijo Felito, mi único hijo, varón. Oh, madre querida, estaba frente a ti. Recuerdo aquella tarde, con tus manos, tocaste la cabeza y el pelo de mi único hijo, varón. Y con voz entrecortada, hablaste a nuestra vida. Y dijiste de esta manera, quieran y amen a su hijo. Y ámelo como yo lo he amado. Y valórenlo como yo lo he valorado a ustedes. Con el corazón y con el amor de Dios. Ah, y cuida de Felito. Eso dijo en su último aliento de vida, mi madre. Y esa tarde, esa tarde, te marchaste de nuestro mundo, madre. Pero quiero que sepas, madre, que jamás te has marchado de nuestra vida. Que en cada latir de nuestro corazón, hay una madre. Hay una madre que tiene nombre. Y ese nombre es Carmen María Cruz, la niña. La más grande mujer. Murió como un ángel. Y pareció como que estaba durmiendo. Así murió mi madre, la niña. Como una bella durmiendo. Que Dios la tenga en su santo seno. Y que ella esté donde tiene que estar. Gracias por escucharme. Gracias por escucharme.